Muy buenas a todos, soy mega bienvenidos al canal de MJ, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, de verdad se agradece mucho el apoyo de esta función. Y bueno, el torneo se acabó ya hace unos cuantos días, vamos a ver los golazos de este torneo, que de verdad, para mí, sinceramente, este torneo yo creo que ha estado bien, mucho mejor que el anterior, pero vamos, de lejos. Vamos a ver el vídeo y ahora iremos comentando sobre la marcha y demás y a repasar un poquito los golazos que ha habido este campeonato. Ya vivimos lo impensado. Que vaya golazos ha habido. Y tras 17 jornadas y una liguilla, hoy traigo para ti los mejores golazos, elegidos por ustedes en mi Twitter. Ya sabes que si quieres ser parte de esta votación, debes ir a seguirme, así que sin más que decir, luces, micrófonos, que comience el salseo. Bah, como echaba estas cosas de menos, eh. Vamos a ver los golazos, vamos a ver los golazos y quiero que me digáis luego también vosotros en los comentarios cuál ha sido para vosotros el mejor. Uno, José Rollero, Pumas Toluca. Año con año parece que a Pumas se le complica más poder armar un plantel competitivo, dependiendo más... ¿Y qué es Rogerio? ...de chispazos de extranjeros, pues la realidad es que los universitarios no viven una época de bonanza. Sin embargo, aún con todo eso, en la jornada uno, se encontraron a alguien que venía peor. Los Diablos Rojos del Toluca. El conjunto choricero llegaba con un proyecto nuevo de la mano del Chiquitambriz. Y los dirigidos por Ligini les dieron una repasada y bienvenida de jornada uno con cinco goles a cero. El goleado por ustedes fue el tercero con una joya de José Rollero al estilo del pentapichichi más humilde, pues al minuto 63, el brasileño recepcionó un centro de Alan Mosso. Se dio un autopase y en el bar... Ah, ya está. Aquí con esta toma. ...chilena, que fue efectivo. El portero de Toluca se lanzó sin mucho éxito, recibiendo el tercero de los cinco goles y ganador de la jornada. Jorge Rodríguez... Mira, 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 ¡buah! ¡Y está Rollero con el sol! ¡Esto fue un golazo! Jornada 2. Marco García, Querétaro Pumas. ¡Eso fue un golazo! ...pueda haber iniciado de mejor manera para los universitarios. Y para la segunda jornada, hubo nuevos se vieron superiores a su rival, pues en la corregidora se llevaron su segundo triunfo del torneo por 3 a 1. El segundo de los Pumas sería la anotación elegida por ustedes, que llegó con un verdadero bombazo de Marco García, quien al 44, y con el marcador empatado tras un pase de Alan Mosso, tomaba el balón y de derecha, fulminaba a Washington Aguirre desde fuera del área. Alan, insiste en Mosso, aquí está García. ¡Guay, este también fue muy bueno! ¡Qué golazo! ¡Bof! Dos jornadas, dos goles de Pumas. ¡Bof! Diego Barbosa, América Atras. El defensor del título pasado continuaba en su camino ascendente, pues a diferencia de muchos otros campeones, Atlas no sufría de la famosa campeonitis, y en la jornada 3 se despachó por dos goles a la América, del en ese entonces todavía ave del Solari, mientras el marcador seguía 0-0, casi rozando el minuto 70. En una mala recepción de Julián Quiñones, el balón cayó peligrosamente en la línea del área grande, y esto fue aprovechado por Diego Barbosa, que tomó el rebote de Pechito para allá dentro del área, que pena que se lesionara, ¿eh? para la derecha, y vencer a un Paco Memo, que nada más se lanzó para la foto, pues a ese balón no iba a llegar jamás. ¡Antes, Jordan, todavía va a volar! ¡Bah, qué golazo, eh! ¡Qué golazo! Más tarde meterían el segundo, y se iban de la Azteca con 3 puntos. ¡Qué pena que se lesionara! Resultado Necaxapachuca, el que nos regalaría uno de los mejores memes de los últimos años en su paso por rayados. ¡Habilés contra Nahue! Hizo la de Ramos, ¿eh? ¡La sacó a Tamaulipas! El colombiano, ahora con los Tuzos, está viviendo un resurgimiento. Siendo piso clave en el accionar de Pachuca, que venían demostrando buen fútbol, y aunque acababan de perder el invicto una jornada atrás, la venganza sería contra los Hidrorayos. Pachuca salió avasallador, y a los 9 minutos, Avilés se mandó al segundo del juego. Esto gracias a un centro de Román Guerra, que llegó al Pocho Guzmán, quien con la cabeza recentró para Avilés, que con todo el tiempo del mundo, fue calculando la caída del balón, para regalarnos este golazo. Este sí que me acuerdo. El 2 a 0 tempranero, termina en impresa 1 definitivo. Jornada 5, Guillermo Martínez, Hace algunos años, decir que Puebla y Atlas se iban a pelear al liderato como vigentes campeones, habría sido un verdadero disparate. Pero para la jornada 5 de este torneo, eso estaba sucediendo, y los de la academia estuvieron a nada de llevarse los 3 puntos del estadio de la Franja, pues hasta el minuto 85, los zorros ponían el 1 a 0. Sin embargo, en una de las últimas jugadas, al minuto 94, George Corral metió un balón peligroso en saque de banda, que mientras Martín no le adivinaba la estrategia del centro con las manos, peinándole a Kevin Álvarez, dejó el balón botando en el manchón penal, y cae para Memo Martínez, quien controla con la cabeza, ¡Qué golazo este! se echó una chilena descomunal, en la que Camilo Vargas nada pudo hacer. Este fue un golazo, mira, 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 ¡Y aquí está Martínez! ¡Aquí está Martínez el golazo! ¡Vaya golazo, tío, este! ¡Qué pena que a partir de ahí! Que valió no perder en casa, y de regalarnos una de las mejores postales del torneo, el festejo de un niño aficionado de Puebla, llorando por tan descomunal anotación. Sí, en la segunda jugada. ¡Mira las lágrimas, Chacón! ¡Mira las lágrimas! ¡Mira lo que está generando el pueblo, doctor, con su gente! ¡Qué golazo, de verdad! Avilés hurtado a América Pachuca, un tercio del torneo ya se había ido, y el sol... Otro, eh, Avilés hurtado. ...pues con apenas una victoria, nadaba en el fondo mientras... Es que mira, 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 ...legaba como uno de los punteros, y esto se vio reflejado en el partido, pues los tusos fueron sumamente superiores, pasándole por encima al ave de las tempestades, pues poco antes de la media hora del partido, los tusos ya lo iban ganando, y tan solo nueve minutos después del 1-0, el pocho le entregó el balón a Avilés, bastante lejos del área, y con un François adelantado, y la defensa timorata dándole todo el espacio del mundo al colombiano para acomodarse, este se animó a disparar clavándolo de gran manera, un poco apoyado del poste derecho. El cañonazo daba el 2-0, que al término del partido, ese marcador cambiaría 3-1, un curioso presagio para lo que les esperaba los de Cuapa y Liguilla. Por otro lado, sería el primero en repetir el galardón de golazo de jornada en este torneo. De momento me quedo con el de Rogerio, Fernández que era Tarotoluca, el objeto del deseo de muchos aficionados de... Guau, Leo Fernández. ...estaba el infierno. El uruguayo no defraudó, pues se encajó de gran manera en el cuadro escarlata, Sí, creo que este sé cuál es. Pues terminaron incluso pagando multa de tabla de cociente, y aún así, Leo fue uno de los que sacó la casta por el club, echándose el equipo al hombro, rescatando un punto en aquella ocasión frente al Querétaro. En los últimos minutos. ...le partido, Leo tomó el balón por la banda derecha, y tiró la diagonal hacia afuera, y ¡pam! ...unos cuantos pasos del área grande, para trazar un zurdazo potente, que acabó en la portería queretana. Sí. ¡Leo, Leo! ¡Leo, leo! Fue un golaje, y porque no puede salir la jugada entera, pero... ¡Fue brutal! ¡Fue brutal! Pobres gallos, venían aguantando el 1-0 desde los 2-1, Fue brutal. Y terminaron empatados en casa, mientras que para Toluca, fue un respiro tremendo, pues venían de perder. Jornada 8. Arturo Ortiz Santos contra Pumas. Ya con el torneo un poco más avanzado, Pumas poco a poco comenzaba su caída de puestos en la tabla, siendo contra Santos Laguna, donde se llevarían un feo revés, luego de comenzar ganando, para caer por 3-2. El gol que los ponía al frente, llegaba a los 36 minutos, con luego de un tiro de esquina de los visitantes, la defensa lagunera. No se habla, y terminan por estorbarse entre ellos. El balón bombea peligrosamente el borde del área chica, y en un intento ridículo y tardío de Doria, por evitar el remate, solo logra dejar solo a Paller Mortiz, que cabeceando, coloca el balón de manera muy elegante y bombeada, dejándolo caer casi en el ángulo. El Irán, por ejemplo, que abrazaba en Cruz Azul, a Teo y Suáñez. ¡Wow! La verdad que el remate... ¡Están engrando! La verdad que el remate es bueno, pero también te digo... Creo que a partir de aquí, de esta jornada, fue cuando empezó a caer un poco los partidos, pero nada, fueron un par de jornadas, y luego otra vez volví a subir. Por lo general, a mí el campeonato me ha gustado, ha estado muy bien generar los partidos. Para la causa universitaria, ese golazo no sirvió de mucho. Para 10, Juan Escobar cruza su El Pumas. Escobar. No se hizo votación, debido a los hechos lamentables en el estadio Corregidora, ignorando los partidos de aquella jornada, y regresando a la normalidad en la 10, donde de nueva cuenta, se encuentra Pumas en este video. de víctima, pues en su visita a la máquina, estando bastante parejo, el empate a uno, había llegado... ¿Un boleón? ...de combinaciones de los Pumas, y poco antes del 70, en un saque de esquina. Cruz Azul jugó en corto, para que Uriel... ¿Un boleón? ¿No? ¿Una cijera? ...para el 24 celeste, que fue midiendo el esférico, y tras encontrarse completamente solo, tuvo la libertad de recibirlo de bolea. ¿Eh? Sí. Escobar fulminó a talavera, que fue un simple espectador del bolea. Sí, sí, sí. Y que por si fuera poco, daba la victoria a los celestes. ¿Qué hace Uriel? Fue un golazo, mira, mira. ¡Rebate! Este fue un golazo. Este fue... ...en esa jornada, hubo muchos tremendos golazos. Sí. Desde tiros libres, hasta fierrasos de media distancia, que no pudieron contra el pedazo de gol. Sí, sí. Ah, es que este fue brutal. Sí. Florian Tobán... Oh, este también, tú. ...y acuerdan muchos periodistas. Este fue brutal. El clásico más importante, a nivel internacional, se disputó en San Nicolás de los Garza, siendo una gran victoria de los Tigres del Piojo, frente a Rayados, que venían estrenando técnico, pues Víctor Manuel Bucetich, había relevado a Javier Aguirre, y aunque con el Rey Midas, los Rayados se veían un poco mejor, esto no evitó su caída. Y aunque el gol de Guiñac, también fue un golazo, no cabe duda que el de Tobán, fue de otro nivel. Sí. Si error o no, el campeón del mundo, tomó el balón casi en la mitad del terreno de juego, y condujo con total libertad, por la banda derecha, metiendo un tiro centro, ¡Este fue brutal! ¡Mire, mire, mire! ¡Uf! ¡Tiro! ¡Fue gol! ¿Sabéis qué es lo mejor? Que esto es algo que ya tenía ensayado, bueno, ensayado, que el Piojo se lo estaba diciendo en el vestuario, le dijo, cuando tú tengas por ahí, encara hacia afuera, y pega, pégale al balón, no centres, tira, tira, porque Andrada se adelanta mucho. Esto se lo dijo el Piojo en el descanso en el vestuario. Dicho y hecho, la que tuvo que hizo el recorte hacia afuera, y chutó, entró. Golazo, pero de los mejores, yo creo que, del campeonato. Por nada 12, Tigres Xolos. Ya pasada la mitad del torneo, Tigres se veía en gran forma, y con sus franceses funcionando a tope, pues en esta ocasión, las pobres víctimas de los pupiros del Piojo, fueron los Xolos de Tijuana, ya con el marcador en 1-0, fue André Pierre Guignac quien se mandó una joya, al minuto 73, tomando un balón que le sirvió Charlie González en la mitad del campo, conduciéndolo, y superando al defensa fronterizo, que terminó cayendo solo, y superado, mientras que el arquero de poco le sirvió a intentar cerrar el espacio, pues el 10 de Tigres, definió con una vaselina que brincó de manera elegante a Jonathan Orozco. No me acordaba de este, no me acordaba de este, pero vamos, la definición es esta, es la definición, entre Tigres como segundo, y Pachuca, quien a pesar de perder, no soltó el primer puesto. Qué golazo. Ese Jefferson Soteldo en Querétaro Tigres. ¿Soteldo aquí que se expulsó? En los pasos que tuvieron los de la U, llegó Jefferson Soteldo, el venezolano que fue jugada de cambio por Carlos Salcedo, en una verdadera estafa de los de la Sultana a los canadienses, pues Soteldo ha rendido bastante bien en nuestro fútbol, y tiene talento de sobra. Muestra de esto, lo vimos ante Querétaro donde una pared con guiñac, le quedó el balón en las afueras del área, para clavar un golazo a Washington Aguirre, el tercero al uruguayo en este top. Creo que sí. Justo. Vaya, vaya del dichazo. Y ahora creo que se expulsó por segunda amarilla, por quitarse la camiseta. Con todo y golazo, la nota del día no fue este, sino que Soteldo, de manera inexplicable, se quitó la playera al festejar, olvidándose que ya estaba amonestado, y ganándose la expulsión. Y aquí no diciéndole, ¿pero qué hiciste? Sabes, y haciéndole así en la cabeza, y riéndose. Se quitó la playera estando amonestado, así que qué desconcentración. Ay, madre mía. Rodrigo Aguirre, Necaxa San Luis. Parece ser que Necaxa, tiene uno de los mejores escauteos de toda la liga, pues pese a no tener un gran presupuesto, siempre logra encontrar jugadores que rinden muy bien, y luego que venden en grandes cantidades. Uno de ellos, podría ser el delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, que luego de una mala apertura con los rayos, en este clausura se mandó nueve goles, y lo ha hecho bastante bien, aunque el que nos llama ahora, fue ante San Luis, más específicamente, el 4 por 1. ¿Es un zambón bajo por la escuadra? Aguirre el balón por la banda derecha, metiéndose al centro del campo solito, para disparar de zurda, a donde Barovero, nada pudo hacer. La salida del año fue sin duda, un gran beneficio para la escuadra rojiblanca, el estratega que había llegado como interino, ya no tenía el respeto de sus pupilos. Ya los jugadores, ya se aburrían de él, ya me han platicado, ahora que fui a Guadalajara la semana pasada, me platicaban que se aburrían tanto, que ya empezaban a echarle carrilla a ellos, ya había perdido autoridad, porque les decían, ok, profe, su explicación está muy padre, ya le entendimos bien, pero háganos un favor, ahí le va la pelota, díganos usted, ¿cómo hacemos el pase largo de lado a lado? Díganos. Pues para darse cuenta que no le sabía pegar a la pelota, ¿no? Y para echarle carrilla con eso, o sea. Al salir del banquillo, lo que esto yo no lo sabía, o sea, ya hasta los primeros jugadores, se burlaban de Leaño, a ver, que esto está mal, pero cuántas veces he dicho yo, que Leaño no era entrenador, ya no solo para Chivas, sino de momento en general, o sea, que tiene mucho que aprender, es que, es que no, es que no, si es que se veía de aquí a Pekín, pero en fin, esto ya es pasado, y ahora con Cadena, la verdad que vais bastante bien, bastante. No digo Cadena, es Cadena. Pavel Pérez, otro jugador joven. Un bombazo, a unos centímetros de la raya del área grande, donde Gil Alcalá, intentó alcanzar, pero no pudo, ni hubiera podido. Unos al tuledano, y otros al tuledano. Este es, este es muy bueno, eh. Un baso, y qué golazo. Este es muy bueno, eh. Dos de dos. Este es muy bueno. Completamente evidenciado. 16, Alexis Vega, Chivas Pumas. Le falta libre directo. La consecutiva de los dirigidos por Cadena, llegó ante un Pumas, que más que pensar en la liga, estaba concentrado en su final de Conca Champions, aunque como todos sabemos, esto no sirvió de mucho, y apenas a los 10 minutos, ya se veían los tintes de goleada los de la UNAM, pues en una jugada maquinada por Alexis Vega, este rebotó un balón en un defensor Puma. Pioja Alvarado la recuperó, se la entregó, y Vega terminó superando a cuatro defensores, que lo seguían, para finalmente clavarla por encima de Talavera. ¡Wow! ¡Wow! Vale, sí, ya está, ya sé. ¡Pumas Pachuca! ¡Goooooo! Tremendo golazo aquí Vega, eh. Que luego de abrir el marcador con ese golazo, dio la asistencia para acrecentar el marcador, que al final, terminaría en 3 a 1. ¡Qué tremendo golazo este! Juan Ignacio Dineno, Pumas Pachuca. El último de los cuatro goles Puma en este video, ocurrió al final del torneo, en donde ante Pachuca, llegaban como víctimas, situación que parece favorecerlos, pues terminarían ganando, ante el superlíder, para hacerse al repechaje. Eso es. Lo que nos tiene aquí, fue una creación de Juan Ignacio Dineno, quien tras un fallido tiro libre de Pachuca, condujo el balón con rumbo a la portería Tusa. ¡Qué locura este gol a la contra! Finalmente, este en un mal pase, terminará dándole el balón de regreso Dineno, que fusiló a Austari. ¡Qué locura este partido, eh! ¡Qué locura! Mete Pachuca un gol, y al minuto siguiente, en la contra, marca Pumas. Julián Quiñones, Atlas Tigres. Bueno, perdón, marca... Estoy mal. No marcó Pachuca, sino que fue directamente a la contra, a buscar el gol Pachuca, y eso, y a la contra Pumas mató. Eso es lo que quería decir, no que había conseguido un gol, sino que buscó el gol. En fin. Finales, luego de echar a su acérrimo rival, y era turno de medírselos del Piojo, siendo sorpresa para muchos, que en el Jalisco, les dieron un baile brutal de 3 a 0. ¿Sí? Una estampa sin igual, con la cara del Piojo, completamente desconcertado. ¿Dónde he visto? Quitan a los niños y ponen a... El 3 a 0 fue una verdadera joya, de Julián Quiñones, que a segundos de que el reloj, marcara los 90 minutos, ¿Este fue? Tomó el balón desde la América, ¿Este fue? Condujo toda la banda, y ante la marca tibia del Defensa Regio, sacó un tiro potente, y colocado metros antes del área grande, superando a Nahuel Guzmán, quien ni con su mejor salto, pudo haber evitado la goleada de 3 a 0. Es que sube mucho el balón, y de repente baja, mira, 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 mira. Mira que llores... Sube y baja, o sea, es como... ¡Guau! ¡Qué golazo este! Para ser guapos, fueron los goles votados por ustedes, como los mejores del torneo clausura 2022, donde por primera vez, desde que hacemos este recuento, el América no se encuentra en ninguno de los ganadores, siendo el único de los cuatro grandes, en no aparecer. El equipo con más golazos fue Pumas con 4, seguido por Tigres con 3. ¡Cierto! De manera sorpresiva, fueron más golazos de mexicanos, pues de los 17, fueron 6 de Mexas, y de extrañar que solo un argentino, siendo esa nacionalidad la predominante en cuanto a extranjeros. Por argentino, o de Sudamérica, quieren venir a jugar a México, por el gran fútbol. ¡Qué curioso! Participar en las votaciones... ¡Qué curioso! Me quedo, sinceramente, con el de Tobán. O sea, el de Rogerio para mí es el segundo, pero el de Tobán. Así que, chicos, en fin. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, comentadme cuál ha sido vuestro gol, golazo, ¿sabes? El vuestro favorito de todos. A ver qué tal el próximo apertura. Suscribiros para más contenido, activar la campanita de notificaciones, muchas gracias a todos suscriptores, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente!